hoy comenzamos el mes y vienen noticias importantes acaban de anunciar balances nerfeos y antes de comenzar te voy a hacer una reflexión que siempre hago tú vas a ver a personas que se van a quejar del balance y la realidad es que estos robots que van a ser balanceados simplemente tienen demasiada ventaja si simplemente tienen demasiada ventaja angler por ejemplo entonces te voy a decir dos cosas que siempre suceden los robots que son meta los que vuelan que son meta son los robots que más nerfeos han recibido en la historia del juego aún creo que fueron 54 el hawk por allí también va y aquí también le van a hacer un balance al seraf otra vez cuáles son los otros que siempre son súper balanceados los que tienen cuatro armas los que tienen cuatro armas en el juego siempre también son los más negociados tenemos al espectre tenemos al lich y así sucesivamente si el ares en su momento etcétera entonces es algo que siempre sucede en el juego el consejo que te doy yo es que te enfoques en la meta después del balance después de los balances y que esté en el taller ya sabes que no va a ser más balanceado negativamente y que así es que va a funcionar el robot así tal cual y te recuerdo finalmente que el día campeón no es la liga donde está la gente que más sabe jugar liga campeón es donde está la gente que tiene meta los que utilizan hacks silenciosos y los que aprovechan explotan los fallos del juego para tener victorias deshonestas liga campeón en este momento es eso para mí al menos hay gente todavía que intenta ser honesta pero realmente que cada vez cada día hay menos ok todo esto es oficial y se los voy a ir contando según mi opinión va a venir este robot bla 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 va a tener sigilo si qué habilidades va a tener velocidad un campo de fuerza constante sigilo si va a tener sigilo periódico es decir va a entrar en sigilo y va a tener una nueva habilidad que se llama ejecutar en total son cuatro habilidades que va a tener este robot nuevo ya como suena ya como suena ya sabemos que este robot va a tener mucha ventaja y ya sabemos que lo van a balancear entonces hay que ver cómo se mete en el meta yo ejemplo me voy a colocar anti sigilo y voy a intentar cazar a estos bichos porque según el juego esto va a estar balance balanceado debido a que no va a tener mucha vida los robots que hacen mucho daño en este juego siempre tienen menos de 250 cada vida cuando ya tiene más de 250 cada vida prácticamente es un tanque porque en las habilidades del piloto le puedes subir 100 150 cada vida a cualquier robot así que digamos que va a depender mucho del piloto y qué habilidades disponibles va a tener sí ok dice que va a ser un robot que funciona de corta distancia bueno quién sabe si le provocas armas de larga igual va a hacer daño sí ok cómo va a funcionar esta habilidad nueva se llama ejecutar si fíjate el umbral de ejecución será alrededor del 30% para un robot con de eso de completamente actualizado me imagino que para un robot 30% es decir si a tu robot le quedan 30% de durabilidad un bicho de estos se puede destruir así la comunidad había dicho que no a esta habilidad ya intentaron sacarla de alguna forma dijeron que bueno que entendían que escucharon a la comunidad que eso no iba a salir pero va a salir en un robot que es peor todavía y porque peor todavía porque vas a poder tener 5 estos robots de gente que tiene 5 anglers entonces va a ser peor pero bueno digamos que su habilidad depende del sigilo y vamos a poder tenerla anti sigilo si acaso para hacerle frente sí pero bueno yo me imagino que si la gente comienza a utilizar anti sigilo yo voy a utilizar en este robot fake shift y si veo que alguien tiene anti sigilo utilizo fake shift y así voy bueno yo no apoyo esto yo no apoyo las cosas que dan demasiada ventaja si es triste triste que sea así de verdad que a mí me gustaría que el juego no tuviese siempre ese enfoque pero bueno ya vamos a cumplir nueve años el juego si no me equivoco nueve o ocho años entonces imagínate ya esto es cíclico si van a venir las armas nuevas que son estas que están acá ellos dicen por acá que no son escopetas que debes apuntar con precisión para poder darle al enemigo sí ok supuestamente y van a aumentar el alcance a 150 metros ya no va a ser 100 metros lo que no dicen por acá es que si tienen o no tienen escudo a ejes supuestamente van a tener escudos a ejes si tú sabes si tienen escudo o no déjame los comentarios yo respecto a las escopetas oa las armas de corta distancia que funcionan así si ya esto es normal si hemos tenido escopetas a lo blog y corona las sonicas bueno todas las escopetas ya la hemos vivido es algo que funciona bien cuando tú manejas ese estilo de juego si no te pones a campear y matas a estos manes hay que adaptarse a las escopetas esta parte si me ha dejado intrigado ojo intrigado y me gustaría escuchar tu opinión va a venir un piloto nuevo para el faxnir para el faxnir como lo has escuchado para el faxnir ve por acá el faxnir le va a dar mitigación de defensa adicional mientras vuela primero que todo que es esa paja de mitigación de defensa bueno si tú colocas en google mitigación de defensa guard robots te va a salir la página y te va a explicar pero simplemente es que le haces más daño le causa más daño a esos robots que tienen puntos de defensa así ejemplo de skyros que tiene puntos de defensa mientras está en bolita el faxnir con bernadette etcétera etcétera este robot ya de por sí tenía eso en su arma incorporada porque es un mata titanes entonces está interesante ahora dime tú de qué va esta simbología en el casco que es esta vaina no sé a mí no me gusta mucho la las simbologías ocultas en lo personal no me gusta porque todo eso juega con nuestra cabeza sin uno darse cuenta así pero me ha gustado que incluyan al faxnir porque muchísima gente lo tenía una lección más que te voy a dar hoy no vendas las cosas nerviadas porque de repente el juego saca un piloto y puede ser que vuelva al meta si no se va a volver un meta fuerte porque el alcance del arma es corta y hay demasiadas armas de corta distancia que están haciendo un daño demencial entonces es interesante el robot está interesante a futuro hay que probar el piloto a ver qué tanta mitigación le va a dar ok va a venir un drone y este drone prácticamente va a aplicar la marca de la muerte a lo al objetivo que esté en un alcance de 350 metros y un círculo supongo que va a ser un círculo y te dará aumento de velocidad y sanación cada vez que destruyas a un enemigo aquí voy a hacer una pausa y yo creo que me digas tu opinión yo no particular cuando hubo el balance de los drones yo te lo dije a ti mi único miedo como jugador es que el juego comienza a sacar drones chetados ya este drone fíjate que te va a dar bastante cosas que son meta en el juego velocidad sanación y aumento de daño la marca de la muerte si funciona igual con la que ya tenemos es un 20% de aumento de daño ya es bastante y aparte va a tener el aumento de velocidad que no sé cuánto es y la sanación son habilidades extremadamente fuertes porque tú vas a decir eso pinceladas bueno ya no ya no vas a ver van a venir leones peor con más habilidades no van a ser 3 sino 4 y 5 y así vamos a ir y ojalá que el juego no se vuelva lo que teníamos hace unos meses atrás yo sé que el juego necesita monetizar las cosas pero de verdad que si salimos de unos drones mal balanceados qué va a pasar con los hackers y este 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 drone ya tenemos un drone que se llama de hay si el ojo que también aplica marca de la muerte pero la marca de la muerte acá me dice que son 10 10% y tiene un tiempo de recarga de 20 segundos aquí suena bien ojalá que este nuevo drone tenga también ese balance sigamos va a venir una nueva nave de soporte esto no me quita el sueño prácticamente lo que va a hacer es una es una nave enfocada a causar daño efecto o óxido corrosivo etcétera etcétera no sé qué tan fuerte va a ser el daño pero tiene pinta que va a estar jodida tiene pinta que va a estar jodida quizás va a ser el reemplazo de la que ahorita usan el campeón que es la nave orión si ojo quizás no la he probado tampoco y vamos a saltarnos a la esto para pasar al cambio si al balance que le van a hacer al ángel ya buscar ángel aquí ok tengo el ángel y el ángel ya le van a sumar dos segundos al tiempo de recarga en este momento el ángel tiene 10 segundos de tiempo de recarga va a quedar en 12 yo lo particular pienso que eso es un chiste este no es el balance definitivo del ángel y te lo digo de pana todo este balance se va a dar porque viene este bebé bebé nuevo hay que abrir la maleza para que el bebé entre al juego si eso es lo que yo opino de estos balances ok y dos segundos va a estar jodido bueno no sé si va a estar jodido porque puedes utilizar face shift pero va a estar jodido que este sea el balance definitivo posiblemente otro balance al ángel más adelante el seraf otra vez el seraf balanceado esta vez están pensando en quitarle si quitarle tiempo de vuelo dos o tres segundos esto es debido a que bueno es muy simple el seraf tiene una piloto legendaria que le da demasiado velocidad de vuelo le van a quitar para que no vuelen tanto prácticamente puedes pasear todo un mapa pequeño digamos que está jodida la cosa para el seraf yo sé que todo el mundo usa el seraf está funcionando muy bien yo hice un vídeo que estaba funcionando muy bien lo recomendé y es esto no me lo esperaba yo yo no me lo esperaba la spear el arma spear que es el arma que están con los que primianos ya no va a hacer tanto daño en el segundo y tercero porque el arma hace un tiro entonces hace daño en el segundo hace más daño en el tercero pega un pepinazo digamos que ya no va a hacer tanto daño y esta arma claw que es la nueva de 350 metros va a estar nerfeada 10 o 20% prácticamente va a ser 20% es lo que yo calculo y bueno noticias buenas posiblemente digo yo que es lo mejor va a venir al taller y a la tienda va a venir estas cosas a ver al taller va a venir la puncher bueno aquí aquí voy a decir puncher después no sé de cuántos años y el skyros al taller y a la tienda va a venir este dicho el heindal si por 2000 y su madre este 2000 de platino puede este titán y loco bueno gente de verdad que muchas gracias estas son las noticias oficiales que tenemos acerca del juego si por acá va a venir un evento que va a ser la celebración del aniversario del juego pero yo tengo noticias más profundas de eso y voy a hacer otro vídeo se les quiere gente que la sigan pasando muy bonito bye bye